Se complicó la situación para los viajeros a Fredonia. La vía afectada por una falla geológica amaneció cerrada por completo y como si fuera poco, por la vía alterna los atracadores ya se hicieron presentes. Tenemos como vía alterna la vía de Piedra Verde, donde en la tarde de ayer se presentó un hecho de inseguridad. Hubo un asalto por personas inescrupulosas, seis personas, seis individuos armados con armas de fuego e intimidaron a parte de pobladores de este lugar y el desplazamiento de unos vehículos en la zona les hurtan sus pertenencias. El atraco ocurrió en una vereda de Caldas. Los delincuentes aprovecharon el paso por zonas boscosas de la vía alterna. El de Fredonia no es el único inconveniente en las vías del suroeste. Hacia Bolombolo por Amagá. Esa vía tiene un paso restringido en la huesera y ha estado cerrado por diferentes vías. Adicionalmente, COVID Pacífico pasa un comunicado el día de hoy, donde anuncia cierre por cuatro horas diarias, lo cual puede imposibilitar esa comunicación que necesitamos. Por eso usuarios piden pronta intervención, pues temen que el suroeste se quede incomunicado.